What's up everybody como estan mis amigos el dia de hoy venimos aqui con una bomba asi es mis amigos como ustedes lo vieron en como ustedes lo vieron en la miniatura asi es el dia hoy vamos a reaccionar a nada mas y nada menos que la segunda parte de los bailarines con tijeras los danzantes con tijeras asi es mis amigos si tu no eres del peru te voy a entrar en contexto resulta que en peru hay una tradicion que son unos bailarines que bailan con tijeras o unos metales que parecen tijeras y hacen ruido la verdad es que al principio me parecio algo super super curioso y super super extraño ya que uno de mis suscriptores me lo recomendó asi de que el dia hoy vamos a hacer la segunda parte porque en la primera parte quedamos flipando si tu no lo has visto te lo dejo aca en la parte de arriba para que vas a ver ese video primero y despues te vengas para este para que entiendas aqui todo el contexto asi mis amigos no se diga mas vamos a disfrutar de esto me han dicho que este video es super epico porque va a haber ahi una batalla entre breakdance y bailarines de tijeras asi que mi amigo no se diga mas para que perdemos mas tiempo vamos y vamos vamos a ver esto que esta increible venganse vamos los breakdance como siempre echando su bailada seguintos levantando las manillas asi lo normal lo normal vamos a esperar que vengan de peru ah bueno yo puedo hacer eso eh esta ok esta ok esta ok esta ok no le podemos decir que no esta buenos son oh ya cambio la música ahi viene ahi viene ahi viene ahi viene ahi viene parence me encanta esto es super difícil de hacer yo yo hago sentadillas en chicancias y no me sale igual me estan tembrando las canillas a los 5 segundos Miren eso ¿Cómo hacen eso? ¿Con tijeras en las manos? Relájate, relájate ¡Miren eso! Wow Que batalla, que batalla señores Hasta yo siento que estoy ahí Se levanta todo del piso Wow, miren eso Que bien Que increíble, muy buena Muy buena esa excelencia Esto está muy bueno Está increíble Eso es bueno, con una mano también Hay que darle secreto ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Wow Que increíble O sea, no deja las tijeras No, no, no Por mucho Lo vas a darle Le dio Uh Ah no, ese se ve que no Como que está bailando a Leslie No, no, no Con la cabeza Wow, ¿vieron eso? Wow Wow Que increíble Wow Increíble A la madre Es bueno, es bueno, es bueno No, pero no Como es de las tijeras No Tens Wow ¡Vamos, Mari! ¡Mari! 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 Llegó hasta el otro lado. ¡Wow! ¡Mari! 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 Estoy flipando con esto, de verdad. Tengo que hacer un video de esto. ¡Mari! ¡No importa! ¡No importa! ¡Oh! Se puede. ¡Oh! ¡Wiiat! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué? ¡No! ¡Oh wow! Esto es todo increíble, ¿verdad? Yo hago eso y termino como en pulmones porque... ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Oh wow! ¡Muy buena! ¡Excelente! ¡Muy, muy buena! ¡Vuelta! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Qué excelente! ¡Wow! ¡Sí! ¡Excelente, excelente, excelente! ¡Aplausos! ¡Excelente! Y bueno mis amigos, eso estuvo increíble. Esta batalla estuvo súper, súper épica. La verdad es que no me imaginaba que esto iba a estar así de épico. La verdad es que desde ratos que me han animado a hacer esta reacción. Mis amigos, espero que les haya gustado este video. Espero que lo hayan disfrutado. Acá les dejo una pequeña enseñanza. La enseñanza es... La verdad es que no importa a dónde vengas ni a dónde vas. Lo importante es que hazlo con muchas ganas. Y aquí vemos con unos jóvenes tanto de los que bailan breakdance como los que bailan con las tijeras. Así es. Ambos le pusieron muchas ganas. Ambos desempeñaron el papel que les tocaba que desempeñar. Vemos que ambos grupos al final se complementaron y hicieron una sola danza. Así es mis amigos. No importa de qué país seas. No importa de qué región seas. Ya sea que seas de México, Guatemala, lo que sea. Hay que apoyarnos mutuamente. Ambos países. Todo el mundo en general. Hay que apoyarse. La comida es deliciosa en todos los lugares. Así que espero que les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Recuerden. Si les gustó, like. Y si no les gustó, dislike. Para que YouTube siga promocionando estos videos. Y lleguemos a más gente. Y si te gustó, suscríbete. Si así lo deseas. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chau! Tres. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Asi.